El General de Ejércitos Raúl Castro Ruz envió una carta de felicitación al Quinteto Rebelde, legendario grupo surgido en las montañas cubanas durante la última etapa de nuestra lucha libertaria. República de Cuba, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. La Habana, 12 de noviembre de 2018, año 60 de la Revolución. Queridos integrantes del Quinteto Rebelde, llegue a ustedes mis felicitaciones por el 60 aniversario del grupo, nacido en las montañas de la Sierra Maestra, cuando peleábamos por la liberación de nuestro país. Canciones como Hay que cuidar a Fidel, Respeta al Che Guevara y muchas otras, forman parte del patrimonio de la cultura revolucionaria. Al redactar este mensaje, recuerdo el papel que desempeñó nuestra inolvidable Celia Sánchez Manuleiro en la fundación del Quinteto, agrupación que contribuyó con sus mensajes patrióticos y de condena a Batista y a su régimen bioprópico a alentar los sueños de libertad y justicia del pueblo cubano. Reciban los fundadores y los integrantes más jóvenes un fuerte abrazo. Raúl Castro Ruz. Bueno, eso representa un compromiso porque para seguir adelante y seguir ofreciendo la música a las nuevas y futuras generaciones, que es la música tradicional que se utilizó en la guerra en Cuba. La misiva fue dada a conocer en el Salón de Protocolo del Complejo Monumentario Plaza de la Patria en ocasión de conmemorarse este año el 60 aniversario de creada la icónica agrupación. En Gran Maya, Kelim Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.